La verdad que estamos muy contentos con el recibimiento que tuvimos en Firmá, porque la verdad que nos recibieron re bien. ¿Ustedes cuántos están aquí en este local, aquí en Firmá? Hace seis meses. Ella ya vendía online y después hace seis meses que tiene el local físico. Igual, sí, ella está haciendo la creación propia, y bueno, y gente viene a preguntar, la verdad ya empezó a vender su creación, muchos regalos para el Día de la Madre, que optan por llevarse sandalias, que estamos justo en el cambio de temporada. En este caso, ¿viene la hija, el papá, las hermanas, los hijos? Porque digo, viste que es todo un tema, además de acertar con el gusto, así que hay que venir con algún dato. Es difícil, es difícil. La verdad que las mujeres preferimos que elijan las hijas, que sería mejor que el hombre. Pero bueno, sí vienen, vienen el papá y la hija, vienen las hijas solas, con las tarjetas de los padres. Ahí está también, el tema es también se utiliza mucho la tarjeta para el pago. Tenemos muchas promociones bancarias, que por suerte la hicieron para el Día de la Madre, seis cuotas sin interés en varios bancos. Y eso funciona muy bien. Eso va re bien, porque es la única manera que tenemos con lo que estamos viviendo todos. En este caso, a la hora de que alguien le pregunte la recomendación, ¿se inclina por el tema del cambio de temporada y los calzados que están ligados a primavera-verano? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sandalias para que ya hagan el cambio de temporada.